Con mi tía, hace unos mandados y vi que estaba la chica abajo del camión y la agarré y me empecé a llamar a un gato, a gritar que traigan un gato, que para sacar la hizo. Estaba bien abajo. ¿Eso se quejaba? ¿Qué decía que le dolía? No, no, que estaba bien, decía, pero que... estaba por el hijo. ¿El nene había salido solito? Estaba bien, por lo que escuché estaba bien. Estaba bien el nene. Contame, ¿cómo hicieron ustedes? ¿Usaron el gato, la sacaron? Y un pedazo de taco así que el muchacho lo había puesto, lo levantó y entre todos los mismos, la misma gente se frenaba a ayudar, lo levantamos un poco el camión y la pudimos sacar. ¿La pudieron sacar ustedes solos? Sí, porque si te esperaba de los bomberos, de la ambulancia de alguien, se me moría ahí abajo, la chica. ¿Cuánto tardaron en sacarla de ahí abajo? 10, 15 minutos, 20 minutos, calcular es fácil. Sí, la ayudé a sacar de abajo del camión, nada más. Estaba apretada en el tren delantero del camión y bueno, yo cuando escuché el grito me crucé y la saqué de ahí abajo, estaba con dos muchachos más. Pedimos un gato acá en la gomería para levantar la punta del camión para poder sacarla, nada más. ¿Esa venía circulando por Boulevard Seguí? Sí, por lo que me dijeron sí. Yo lo único que escuché un grito nomás y me crucé. ¿Qué decía ella? ¿Que el camionero se mandó en rojo? Eso es lo que decían algunos vecinos, ¿así? Dicen que el camionero se cruzó en rojo. ¿Qué heridas? ¿Qué gritaba que decía que le dolía? Y le dolía mucho el cuerpo, que no sentía nada, porque había quedado apretada abajo del camión. El camión se venía más para adelante y la seguía apretando. Faltó muy poquito para que le pise la cabeza. Los semáforos como en todos lados, creo que nadie lo respeta. Acá cruzan todo como viene nomás. Es muy transitado. Está la bicicleta de ella, que quedó bajo el camión y el nene seguía con ella. El nene salió corriendo de abajo del camión y ella quedó apretada. Más de eso no sé. ¿No te dijeron cómo fue y cómo terminó ella abajo del camión? Recién le sacó la ambulancia. Recién la llevaron. ¿Y el nene? Está acá conmigo. Salió... ¿A qué iglesias? Iglesias, abajo del camión. ¿Solito caminando? Solito, gracias a Dios. Tu milagro de Dios. ¿Ella está consciente? ¿Pudo decir algo? Ella me dijo que estaba bien que el nene quede conmigo y le dieran a Aleka.